Que por un lado tenemos un crecimiento del parque vehicular con un número de motos que supera, que duplica el número de vehículos que tenemos registrados, tenemos algo así como 10.900 automóviles patentados en la Ciudad de Reconquista y un número de motos que duplica este número de automóviles o sea que es una situación que es para prestar atención para actuar tanto sobre conductores como sobre motociclistas en lo que tiene que ver con la reglamentación para circular y en lo que tiene que ver sobre todo con los usos de las medidas de seguridad en el momento de la circulación, ¿qué es esto? En el caso de los motociclistas, el uso del casco tenemos este año ya llevamos 10 víctimas fatales por causas del siniestro vial de esas 10, 7 son motociclistas y en todos los casos no tenían el casco de seguridad colocado de manera que los controles que podamos hacer desde el municipio donde se los envía después de una retención por la falta del uso de casco a un curso de reeducación vial es una de las medidas, aparte de las campañas de prevención que se vienen llevando adelante y que van a continuar en la medida en que esto siga sucediendo en nuestro caso, en la ciudad de Reconquista en el año 2017 tuvimos 343 siniestros con lesionados de esos 343, el 85% de los siniestros se produjeron en las intersecciones en las esquinas entonces podríamos empezar a analizar, a reflexionar sobre esos lugares por qué en esos lugares se choca o se produce el siniestro vial en principio es porque la velocidad siempre es un factor que está presente en ese tipo de siniestros por qué? por el desconocimiento de cuáles son las velocidades de circulación en las esquinas, el desconocimiento de cuáles son las velocidades de circulación en las calles de Reconquista y sobre todo una cuestión de respeto que tiene que ver con ceder el paso al que circula por la derecha pero ahora estamos hablando solamente de conductores tanto de motos como de automóviles o camiones las intersecciones tienen que ser los lugares más seguros porque es el espacio en donde el peatón como te decía ayer, el peatón tiene prioridad absoluta para circular es decir, una vez que me aproximo a una intersección yo tengo que detener el auto y la ley de tránsito así lo dice que debo disminuir la marcha o detener el auto para permitir que el peatón pueda transponer la calle para circular por donde él debe circular que es la acera y la ley de tránsito así lo dice